Seguramente usted ya escuchó hablar de los tres días de tinieblas, días en los que Dios purificará este mundo. Pero Dios, en su infinita bondad, nos ha dejado un sacramental para enfrentar esos días de tribulación. El día de hoy hablaremos sobre las velas benditas y su importancia en nuestra vida. Acompáñenos hasta el final. Salve María, el podcast católico en español de los heraldos del Evangelio. Muy estimados amigos que nos acompañan por nuestro canal de YouTube, por Radio Luz y por las otras plataformas por las que sale nuestro programa, por Spotify, por Apple Podcast. Sean bienvenidos una semana más a Salve María con los heraldos del Evangelio. Estamos aquí desde El Salvador donde producimos este programa con mucho cariño para todos ustedes. El día de hoy vamos a hablar con nuestro queridísimo padre Íñigo Abad sobre un tema muy importante para nuestro futuro. Hay un tema que a la gente siempre le llama la atención, que es el tema de alejar el mal de nuestras casas, protegernos. Y también hay una serie de profecías que quería preguntar al padre al respecto de los tres días de tinieblas. Que mucha gente se preocupa con eso. Desde pequeños algunos hemos escuchado que llegará un momento en que van a haber tinieblas y dicen que solo va a iluminar las casas o va a poder tener luz quien tenga las velas benditas. Pero bueno, antes de entrar en todo ese tema, bienvenido padre Íñigo. Salve María. Salve María, hermano Sebastián. Es una alegría nuevamente estar aquí con usted en este programa, en este podcast y también como siempre decimos con todos ustedes a los cuales estimamos tanto y por los cuales siempre rezamos también en las santas misas. Así es padre. Yo ya le adelanté un montón de temas y esto, pero yo creo que vale mucho la pena pues antes entender en la iglesia, en la liturgia, en la historia de la salvación, pues lo que es el papel del fuego. No, no? Sí. Como como Dios se ha querido mostrar a la humanidad a través del fuego también. La zarza ardiente. Hay mil casos. Entonces padre, primero explíquenos eso por qué Dios escoge un elemento como el fuego para él manifestarse, para él iluminar, incluso para él castigar también. No? Sí. Como como es en el infierno. Si quiere, entremos por ahí y ya vamos desarrollando. Con mucho gusto. Bueno, como decía usted en el comienzo del programa, el tema de hoy son sobre las velas benditas. Y ese poder tan grande que Dios colocó no en la vela en sí, pero porque él, por la gracia que él coloca, especialmente las velas que han sido bendecidas por los sacerdotes, tienen un poder fuertísimo. Por el fuego, como vamos a hablar ahora que usted preguntó de ese simbolismo del fuego y también porque la vela en sí con el fuego representa algo muy bonito. El fuego representa la divinidad. A tal punto es así que cuando Dios en el Antiguo Testamento se manifestaba, por ejemplo, en la zarza ardiente, cuando se habló a Moisés, él lo hizo en medio del fuego. O sea, era una zarza que ardía y es fuego con algo material. Eso es muy interesante que, por cierto, dicen también que ese símbolo de la zarza ardiente, por otro sentido, representa a Nuestra Señora, no? Que es esa carne que no se corrompió, porque no se corrompió con el pecado, por ese fuego que la abrazaba, que es el fuego del Espíritu Santo, porque Nuestra Señora es esposa del Espíritu Santo. En Pentecostés, cuando Dios baja, Dios Espíritu Santo baja, va a bajar en forma de lenguas de fuego. O sea, de los cuatro elementos que los antiguos filósofos hablaban que existen, que es la tierra, el agua, el aire y el fuego. Podemos decir que el más espiritual de todos es el fuego, no? Los más materiales son los otros tres. Es el agua, es la tierra, el aire. El fuego como que nos lleva a algo de la divinidad o del cielo. A tal punto es así. Que existe lo que los teólogos llaman del cielo empírio. Empíros en griego significa fuego. Entonces es una especie de cielo de fuego. San Herías, por ejemplo, cuando fue arrebatado al paraíso, fue en caballos de fuego, en carros de fuego. Entonces como que existe una realidad en el cielo material que comienza a partir de lo más alto que se pueda, que sería el fuego. En realidad sería más que el fuego, pero es algo material, pero diferente. Será como un quinto elemento. Sí, la quinta esencia que se llama el quinto elemento. Que sería algo celestial, celestial que no hay, no hay en esta tierra que bueno. Y volviendo al tema de la zarza, por ejemplo, el fuego que no consumía justamente la zarza era un fuego de ese cielo empírio o era un fuego? Pues porque si no consumía, si yo creo que era un fuego que seguramente venía del cielo y no debía ser un fuego de esta tierra. Claro, creo yo, puede ser que sea. No, 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 no hay un dogma de fe sobre eso. Exacto, pero interesante, pero me parece interesante. Sí, o si era de esta tierra, por lo menos estaba enriquecido con una propiedad divina que no consumía la zarza. Claro, porque lo que dice la Biblia es que Moisés quedó impresionado de ver que era un fuego que no consumía, pero claro, me imagino que era un fuego de una belleza fuera de lo común. Porque los incendios me imagino que habrían también en la época a tal punto que él no va a la zarza porque Dios le habla. Él va a la zarza porque se queda impresionado de ese fuego que era diferente y cuando está aproximando le dice Moisés, quítate las sandalias que estás pisando en un lugar sagrado. Y después comienza la misión de Moisés. Interesante que la misión de Moisés va a ser a través de una zarza con fuego. Ahí comienza la misión de Moisés y después también todo el paso de Moisés por el Mar Rojo y la travesía en el desierto va a ser con una columna de fuego también que representaba a Dios, que iluminaba por la noche, que ahí vamos a entrar en un simbolismo también del fuego iluminando y ahuyentando las tinieblas. Por un lado, representaba a Dios y al mismo tiempo alejaba las tinieblas del mal y era la presencia de Dios en toda la travesía de los 40 años de Moisés con el pueblo elegido. Padre, por ejemplo, el fuego que existe en el infierno, porque el infierno es un dogma de fe, tenemos que creer en él. Como dicen por ahí, por no se te cierre los ojos y diga no existe, pues ahí sigue estando el infierno. En fin, y ese fuego que está ahí es un fuego también que no consume a la persona que es condenada, no consume el alma en este momento y después del juicio final, pues en cuerpo y alma que las personas van a ser mandadas o al cielo o al infierno. Es un fuego que por toda la eternidad va a estar ahí sin consumir a la persona y haciéndola sufrir. ¿Será el mismo fuego? Pues no creo que sea el mismo fuego porque, o bueno, estoy chutando yo. ¿Será el mismo fuego de ese cielo empíreo o será otro fuego de un infierno? No sé. Sí, en realidad, claro, todo queda un poco en el misterio. Nos tenemos que acoger, digamos, a lo que los santos dijeron y nos confiamos en su palabra. Pero los santos dicen y la iglesia en general acoge esa idea que el cielo material de esta tierra, por tanto, es muy diferente tanto del fuego del cielo, cuanto del fuego del infierno. Es lo más parecido a lo que hay en la tierra. O sea, como decíamos antes, el elemento más próximo de algo que no existe en la tierra es el fuego. No es ni la tierra, ni el agua, ni el aire. Pero el fuego del infierno, ¿se acuerda que San Ignacio de Royo la decía? La diferencia que va entre el calor del fuego del infierno comparado con el fuego de la tierra es más o menos como si nosotros colocamos el dedo en una pintura que hay fuego. O sea, no nos quema. Una pintura de una fogata. De una fogata, sí. Lo tocamos y no nos quema, pero es una representación de fuego. Esa diferencia que va desde que una pintura de fuego al fuego verdadero para nosotros es mucho menor todavía que del fuego de nosotros para el fuego del infierno. O sea, lo que quema, si uno ya se asusta con un incendio, como esos incendios que hay a veces en los bosques que cogen hectáreas en California, que es un grado de calor inmenso, el fuego del infierno es muchísimo peor. Pero curioso, los santos dicen que las propiedades, por así decirlo, bonitas del fuego son también del fuego del cielo. Y las que son más feas del fuego son del infierno. Entonces, por ejemplo, el calor, un calor sofocante, pertenece más al fuego del infierno. Pero me acuerdo nuestro fundador en una humildad dice una cosa muy bonita, que el fuego del cielo ilumina, no calienta. O sea, la persona como que podría tocarlo y además es perfumado. O sea, es como si fuesen aromas. Entonces uno, imagínese una hoguera así, que uno la puede tocar, ilumina con la belleza que el fuego tiene. Porque realmente el fuego es muy bonito cuando está iluminado así y al mismo tiempo con un perfume celestial. Entonces los fuegos todo indica que son diferentes. Claro, repito, no lo he visto eso en el dogma de fe. El que no quería anatema. No, no, eso es así. Lo del infierno, sí. Que existe el infierno, sí. Pero cómo es el fuego. El fuego, digamos, en sí. Cómo quema o cómo se explica de que no. Y el fuego del infierno, además de calentar mucho, no ilumina. Es un fuego como que opaco, negro. Que incluso muchas revelaciones de santos que han podido ver el infierno dicen unas cosas terribles. Incluso nuestra señora Fátima también se las mostró a los niños. Pero bueno, hay unas descripciones de algunos santos que dicen que es una oscuridad, unas tinieblas que son inimaginables. O sea, que aquí en la tierra, por lo más oscuro y encerrado que se está en la peor cueva, no tiene nada que ver con esas tinieblas espantosas que hay en el infierno. Y es una, pues, no digo una contradicción, pero es raro entender cómo ese fuego que lo está quemando no consigue iluminar ese lugar siniestro que es el infierno. El fuego aquí en la tierra calienta e ilumina. El del cielo ilumina, pero no tiene esa propiedad. O sea, tendrá calor si usted lo quiere, por así decirlo. Pero no un calor sofocante. Será equilibrado. Y el fuego del infierno es un calor absurdo, abominable, digamos, brutal, pero no ilumina. Porque lo más bonito del fuego es el iluminar. La luz. Ahí entramos en un punto muy interesante. ¿Por qué las velas benditas tienen tanta fuerza contra las tinieblas? Así es. Y es justamente porque un autor decía una cosa muy bonita, que la vela bendita representa nada más y nada menos que al propio Jesucristo, al propio nuestro Señor. Porque la vela, podemos decir que hay tres elementos en una vela encendida. Está la cera, después está la mecha y después está el fuego. Entonces dicen los santos o los comentaristas, dicen que esa cera representa, que es una cera virgen, tomada de la abeja, esa cera representa la humanidad de nuestro Señor, que es enteramente pura, enteramente virginal. La mecha significa, representa, simboliza el alma de nuestro Señor Jesucristo. Y el fuego que se coloca es la divinidad. O sea, cuando el Señor Jesucristo se encarnó, como que él creó su humanidad, el cuerpo de la sangre de nuestra Señora, digamos, formó su cuerpo, creó el alma, que se crea, las almas se crean de la nada. Los cuerpos nacen de sus papás, pero el alma se crea. O sea, Dios, Dios hace participar a los papás de la creación de su hijo. O sea, es tan generoso que Dios podría crearlos de la nada, pero él quiere que el papá y la mamá participen en esa creación. Pero como usted dice, Dios crea el alma de cada persona. Si el alma no lo hace a partir de los papás, no lo forma. O sea, una cosa es crear, que es de la nada. Otra cosa es transformar materia. El cuerpo como que sería, a partir de materia, se va formando. Pero el alma sí se crea de la nada. O sea, Dios la crea de la nada. Entonces, la cera significa el cuerpo de nuestro Señor, que es enteramente puro. La mecha es el alma de nuestro Señor. Y el fuego es la divinidad, que en el momento de su encarnación se unió tanto su cuerpo, su alma, con el fuego. Cuando vemos una vela, vemos que la mecha está encendida, pero también la cera participa de ese calor. La vemos como que brillante. Entonces, claro, ahí entendemos que nuestro Señor Jesucristo, lo que dice, estaba buscando antes cuántas veces aparece la palabra luz en las Sagradas Escrituras. Y es una, o sea, muchísimas veces, más de 350. Y en los evangelios también un montón de veces. Pero la frase principal, me parece, es cuando nuestro Señor Jesucristo dice, yo soy la luz del mundo. Quien permanece conmigo, permanece en la luz. Y quien no está conmigo, permanece en las tinieblas. Y eso es lo que nos representa justamente el programa de hoy. Si yo tengo una vela encendida en mi casa, lo hago por amor. Y esa vela, sobre todo, está bendecida, porque ahí es un sacramental. Si no está bendecida, no llega a ser sacramental. Puede ser un símbolo, pero no es un sacramental. No está la gracia ahí. Si yo tengo una vela encendida, es un símbolo de que Jesús está conmigo. De que en mi casa, cuando estoy rezando, Jesús está conmigo. Esa frase tan bonita que dice nuestro Señor en el evangelio. Si dos o tres están reunidos en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. Entonces, es muy bonito ver una familia reunida, que delante de un oratorio, de una imagen de la Virgen, de un cuadro de nuestro Señor, pues colocan sus velas también. Porque como que simboliza, no es que Jesús está realmente presente ahí, como en la Eucaristía, no es eso. Pero es un símbolo de la presencia de nuestro Señor, que está haciéndose presente como como es es, y al mismo tiempo, ahuyentando el mal en la vida de esa familia. Interesante, ahuyentando las tinieblas. Las tinieblas, exactamente. Como decía, bueno, también decía Simeón, que nuestro Señor va a ser luz para alumbrar las naciones y gloria de su pueblo Israel. O sea, nuestro Señor ilumina nuestras familias. Cuando somos católicos, nos reunimos, como usted bien dice, a honrarlo, a pedirle. Él está iluminándonos y está ahuyentando las tinieblas de nuestra vida. Muy bonito eso. Padre, y bueno, ya vamos a entrar, ya hablamos un poco del fuego, describimos hasta el fuego del infierno. Pero bueno, ya vamos a entrar en las velas en sí. Las velas en toda la liturgia de la iglesia tienen un simbolismo muy importante. Usted bien explicaba que cuando hay una vela encendida en una capilla, cuando vamos a una capilla, está el sagrario, y vemos una vela encendida, es la señal, es el símbolo, o es, mejor dicho, lo que certifica, por así decir, que dentro del sagrario está presente nuestro Señor Jesucristo. También cuando se encienden las velas en el altar, es porque ahí en ese altar va a hacerse presente nuestro Señor Jesucristo cuando el Padre pues diga las palabras de la consagración, etc. Dependiendo de la ceremonia, pues hay más o menos velas. Ahora, las velas que las personas tienen en sus casas son unas velas que se bendicen un día específicamente en el año. O sea, se puede bendecir cualquier día, pero hay un día especial en que la iglesia como que reserva para que se haga esta bendición de las velas. ¿Cuándo es eso, Padre? Es el día 2 de febrero, en el cual la iglesia celebra como que en un solo día varias fiestas, pero todas relacionadas, que es Nuestra Señora de la Candelaria. Candela también significa una vela, una antorcha, digamos, iluminada. Y también se celebra lo que rezamos en el cuarto misterio gozoso, que es la presentación del niño Jesús en el templo y la purificación de María Santísima. Está todo unido. Es Jesús con María. Y es muy bonito que estén unidos. Después vamos a hablar, si da tiempo, sobre la historia de Nuestra Señora de la Candelaria, que es de la isla de Tenerife y cómo se divulgó tanto en América. Vamos a divulgarlo después. Porque realmente, yo les soy sincero, creo que en América es mucho más conocida Nuestra Señora de la Candelaria que en los países, por ejemplo, no sé, que en Alemania, que en Italia, por causa de esa historia de Nuestra Señora de la Candelaria. Pero es muy bonito que Nuestra Señora fue, dice San Bernardo de Claraval, que la primera procesión de la Candelaria, porque lo más bonito de ese día es que todas las velas se iluminan, se bendicen. Se bendicen primero y después quedan iluminadas. Las personas lo llevan a su casa. Se hace una procesión con la imagen de la Virgen en algunos lugares y es un montón de gente llevando sus candelas, sus velas, como que la luz de Cristo, que está también representando en el fuego, en la vela, también cada uno la lleva dentro de su corazón. Nuestro Señor dice también en el Evangelio. Es bonito que Nuestro Señor no solo dice, yo soy la luz del mundo. También Jesús va a decir, ustedes, vosotros, sois la luz del mundo. Sois la sal de la tierra y la luz del mundo. Y esa luz no puede quedarse debajo de una mesa, debajo del celemín, como la traducción en España se usa. Tiene que ser colocada para que sea vista. Entonces, cuando nosotros recibimos la luz de Cristo, nosotros tenemos que querer llevarla a todos los lugares y hacemos esas procesiones con las velas. Usted estaba, hacemos un paréntesis, pero me contó hace unos días, bueno, hace unos meses que usted estuvo en Fátima, el 13 de octubre. Creo que es una experiencia súper bonita. Es emocionante. Emocionante. Y una muestra de fe, o sea, que a pesar de todo lo que estamos viviendo en este mundo, como Fátima, ese lugar, y la cantidad de gente que llega, principalmente en la víspera, cuando la gente enciende sus velas y la Virgen sale, es como una especie de promesa de esa victoria, de que Nuestra Señora va a cumplir eso que dijo de que su inmaculado corazón iba a triunfar, que es emocionante. Es de arrancar lágrimas a cualquiera. Eso fue el día de la última aparición. 13 de octubre. 13 de octubre. Que había, usted me contó que había casi un millón de personas. Casi un millón. En esa esplanada tan grande de ese lugar tan bonito de Fátima, pero es justamente eso. simboliza que estamos en medio de las tinieblas, cada uno representando su vela, aguardando realmente que esa luz, esa luz del sol, esa noche pase y venga una era mejor que es el reino de María. Pero bueno, volviendo un poco a la historia de lo que decía San Bernardo, de esa procesión que se hace, San Bernardo de Claraval decía, la primera procesión de la Candelaria la hizo San José, Nuestra Señora, San Simeón y Santa Ana en el templo. ¿Por qué? Porque ellos estaban llevando la luz con esa frase que usted decía antes que San Simeón, el profeta, anunció, tú serás luz de las naciones, para alumbrar a todos los pueblos. Entonces, cada uno llevaba, o sea, llevaban a Jesús, se lo pasaron en sus brazos, seguramente, o tal vez San José lo llevaba, la Virgen también, San Simeón, lo tuvo en sus brazos. Cada uno llevaba, no una vela, sino al propio Dios que ha representado por esa luz. Entonces, podemos decir que la procesión de la Candelaria comienza el día de la presentación, literalmente, el día de la presentación de nuestro Señor en el templo y el día de la purificación de María Santísima, que fue todo el mismo día, que son justamente 40 días después del nacimiento de nuestro Señor. En muchos lugares los nacimientos, los pesebres, digamos, y el tiempo natalino se termina con la fiesta de la presentación, porque son 40 días después. Recordemos que los niños tenían que ser presentados al templo. Las niñas eran 80 días, los niños eran 40 días. Si contamos desde el 25 de diciembre 40 días, va a dar el 2 de febrero. Entonces, es muy bonito que se junten justamente la fiesta de la Candelaria, que va a tener una historia después, en su día, el día de la Virgen, de la presentación de ella para purificarse y llevando al niño Jesús en el templo haciendo esa procesión de antorchas. Qué bonito, qué interesante. Qué interesante. Y padre, entonces, ese día 2 de febrero, que usted está explicando que es esta fiesta de la presentación del niño Jesús en el templo, ahí es que, bueno, todos nosotros, los fieles, vamos a la iglesia, llevamos nuestras velas, ahí es que se bendicen con una bendición en especial, que es una bendición bien poderosa, que incluso habla de ahuyentar, de espantar los demonios de nuestras vidas. Y es interesante como que esa luz que nosotros recibimos en la iglesia, que es donde vive nuestro Señor, la podemos llevar a nuestras casas. Es como que es una extensión de esa luz que está ahí en el templo, y se lleva a cada hogar católico para que nuestro Señor esté presente también en cada hogar. Me imagino que ese es el simbolismo que tiene también. Exactamente. O sea, las velas siempre van a simbolizar la presencia de nuestro Señor en las vidas y con esa bendición que se recibe el 2 de febrero. Pero repito, puede ser en cualquier momento. El 2 de febrero tiene una bendición más fuerte. Inclusive, vamos a hablar después, pero hay profecías que en esos días de tinieblas las velas, la única luz que va a prevalecer, que va a estar, son las velas que se bendijeron ese día. Otros dicen que puede ser cualquier bendición. Eso es un misterio. No vamos a entrar así en cosas muy absolutas. Pero muy bonita la bendición. No sé si le parece que la hayan. Sí, si quiere le dámosla para que la gente ya sepa y con eso ya hacemos el corte de la primera parte. Entonces dice así, para que ustedes vean cómo tiene esa fuerza de ahuyentar las tinieblas. Entonces, por favor, cuando tengan velas en su casa o consíganlas, enciéndanlas con ese deseo de traer a Cristo en su vida y alejar al demonio. Dice así, Señor Jesucristo, Hijo del Dios viviente, bendice, eso lo dice el Padre, bendice, en ese momento se bendice, bendice estas velas a nuestra humilde petición. Concédenos, Señor, por el poder de la Santa Cruz, nuevamente se hace una cruz, con una bendición de lo alto, tú que la diste a la humanidad para disipar las tinieblas. Y aquí entra lo más fuerte. Que la bendición que reciban de la señal de la cruz sea tan eficaz que dondequiera que se enciendan o se coloquen los príncipes de las tinieblas, o sea, los demonios, salgan temblando de todos estos lugares y huyan atemorizados con todas sus legiones y nunca más se atrevan a molestar a los que te sirven. Dios Todopoderoso que vivís y reinas por los siglos de los siglos. Impresionante. Súper bonito. Uno entiende una vela con esta bendición, sabe que los demonios que nos vienen a atentar cuando ven esa luz se van temblando, está escrito aquí, se van temblando y atemorizados. Qué impresionante. Muy bonito. Usted ve que importante que aprovechemos, bueno, todos siempre decimos todos los dones, los beneficios que nos da nuestra madre, la iglesia, para enfrentar esa lucha tremenda que tenemos día a día contra el demonio, el mundo y la carne. Así que bueno, si usted está viendo este programa, aproveche que ya se acerca el día de la Candelaria y vaya consiguiendo sus velas y llévelas para que sean bendecidas y pueda tener en su casa justamente esa maravillosa arma para esa lucha. Así es. Bueno padre, si le parece, hacemos una pequeña pausa. Sí. Ya regresamos con la segunda parte y ahí vamos a hablar de muchas cosas. Pero especialmente yo quiero que usted nos diga qué piensa después de esto de los tres días de tinieblas y si es real, si tiene un fundamento o no, si es para asustarnos o simplemente son de esas cadenas que van por internet queriendo, no sé, espantar a las personas y esto. Así que bueno, ya la vuelta, no se pierdan que el Padre nos va a explicar con lujo de detalles todo esto. Ya regresamos a la María. ¿Sabías que tú también puedes ser un misionero? ¿Cómo? Apoyando la evangelización en línea. Es muy fácil, haciéndote miembro de nuestro canal o donando en el chat en vivo. Con certeza Dios recompensará tu generosidad. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salve María. Bueno y continuamos con la segunda parte de nuestro programa Salve María con los cerrados del Evangelio. Hoy estamos hablando de las velas benditas, la importancia de tenerlas en nuestra casa y ya hablamos de la historia pues del fuego, cómo ha sido tan utilizado por la iglesia, por Dios para manifestarse y la importancia del fuego también en nuestras vidas. Y bueno, yo les decía antes de terminar la primera parte del programa que mucha gente suele preguntarnos a respecto de los famosos tres días de tinieblas. O sea, ¿qué es lo que se entiende por estos días de tinieblas? Que la humanidad está llegando a un tal auge de pecado, de ofensas a Dios que Dios como que hará una purificación en la humanidad y que esa purificación se haría en esos tres días de tinieblas. Muchos santos hablan de esto, incluso creo que el Padre Pío habla, la Beata Ana Caterina de Emmerich también en algún momento creo que lo menciona, el Padre quizá después no lee algo de la Beata Ana María Taigi y lo que la tradición dice es que vendrán esos tres días que van a ser espantosos y que la única luz que iluminaría nuestros hogares, nuestras casas serían la luz de las velas que sean benditas el día 2 de febrero, el día de la Candelaria. Entonces Padre, si usted nos puede explicar esto es verdad, esto cómo se sustenta quizá y si es para de verdad nosotros asustarnos o qué, o los que estamos pues con nuestra Señora evidentemente no tenemos que temer nada pero no sé si usted nos quiere hablar un poco de esto. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, es lo que usted decía, esos días de tineblas se encajan dentro de un castigo, ¿vale? El castigo sí tenemos que decir que sí o sí es verdad, o sea, o es ahora o es el fin del mundo pero eso está en las Aras Escrituras que vendrá algo muy fuerte de terremotos, de calamidades, eso está profetizado por nuestro Señor, es palabra de Dios, están los evangelios, están en el Apocalipsis y estos días de tineblas se insieren, digamos, dentro de estas profecías ya contenidas en las Aras Escrituras por otros libros también, Sofonías que habla del día de la ira del Señor, Zacarías también. Zacarías habla de dos tercios de la tierra que van a ser aniquilados, o sea, que van a morir. Entonces, realmente que va a suceder un castigo muy grande, eso es seguro. Si son tres días exactos de tineblas, en este momento no recuerdo si en las Aras Escrituras hay ese detalle de tres días. Lo que sí que está claro en las Aras Escrituras es que está escrito que el sol se oscurecerá. O sea, si el sol se oscurecerá, no hay día. ¿Durante cuánto tiempo? No sabemos. Después, dice San Pedro, habrá nuevos cielos y nueva tierra. O sea, todo será como que renovado. Es un misterio. Claro. Pero que sí va a haber un castigo, eso es, no sé si está escrito en Dogma de Fe, pero están las Aras Escrituras. O sea, eso hay que creer. En el Apocalipsis están las Aras Escrituras y hay que creer en eso. Y no es solo un libro meramente simbólico de cosas muy bonitas. O sea, lo que está contenido ahí son símbolos, pero son realidades también. Y lo principal son castigos. Entonces, sí que hay revelaciones de santos que hablan sobre estos tres días de tinieblas. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para decir que esos santos están mintiendo? O sea, si los santos lo dijeron, pues lo creemos también. Tal vez con una fe, con una fe en el sentido de sí o sí por las Aras Escrituras, pero sí por el amor que nos lleva a los santos. Si el Padre Pío habló sobre esto, si otros santos hablaron sobre esto, pues todo indica que es verdad. los tres días de tinieblas en los cuales no habrá luz del sol, por tanto, y dicen inclusive que no habrá ninguna otra luz, como usted mencionaba. O sea, no funcionará la electricidad. Algo pasará que no funciona. Entonces, era una oscuridad terrible. El otro día, bueno, en agosto fuimos a, aquí un paréntesis, pero fuimos a unas cuevas en Costa Rica, fuimos a un viaje ahí para hacer apostolado con varios jóvenes y nos llevaron a unas cavernas, a unas cuevas que había ahí. Y en cierto momento que había que entrar, íbamos con linternas y el guía nos dijo, mira, ahora apaguen todas las linternas. Las apagamos. Era una oscuridad, una oscuridad que era casi que uno tocaba en la oscuridad. Era aflictivo. O sea, ¿qué está pasando aquí? Daban ganas de encender ya la linterna. Pues bien, esa oscuridad en una caverna durante 30 segundos, un minuto que duró, no es nada comparado con esos tres días de tineras que va a haber. O sea, va a ser algo muy fuerte. Y eso acompañado, padre, de demonios sueltos. Exacto. Que eso es lo peor de todo. Y catástrofes sucediendo. Claro. Terremotos, huracanes. Y también, no solo, no son solo tres días de castigos. O sea, los tres días de tineras hacen parte de los castigos. O sea, serán castigos tal vez durante años sucesivos. Y después, el auge será esos tres días de tineras en el cual, pasados esos tres días, dicen, entendí que dicen los santos, que eso será como el fin de todo. Y ya por fin brillará la luz. Nuevamente al simbolismo de las tineras dominando y por fin florece. Florece, digamos, se irradia la luz nuevamente. Entonces, en esos tres días, dicen los santos, que lo único que se encenderá será el fuego de las velas benditas. Especialmente en el día de la Candelaria, 2 de febrero. De otros, otros fuegos que no están con velas benditas, si la vela no está bendita o es, yo que sé, un mechero, no sé cómo le dicen aquí, un encendedor, eso no se encenderá. Aunque sea fuego que usted consiga hacer, no se encenderá. Dios no lo permitirá. Solo las velas que están encendidas, bendecidas en el día de la Candelaria. Cito aquí, para que vean que nos basamos en cosas realmente escritas, algunas palabras de la Beata Ana María Taille. ¿Puedo leer? Sí, claro, claro, por favor. Dice así, Dios enviará dos castigos. Uno, en forma de guerra, revoluciones y peligros originados en la tierra y otro enviado desde el cielo. Dos castigos. Uno humano, por así decirlo, guerra, revoluciones y peligros y otro directamente del cielo. Vendrá sobre la tierra una oscuridad total que durará tres días y tres noches. Nada será visible y el aire se volverá pestilente, nocivo y dañará pero solo a los enemigos de la religión. Vean qué curioso, ¿no? O sea, lo que usted decía, no preocuparse por lo que pueda pasar en cierto sentido porque sabemos que Dios estará con nosotros y Nuestra Señora también estará con nosotros. Y dice así, durante los tres días de tinieblas la luz artificial será imposible. Solo las velas benditas arderán. Los fieles deben permanecer en sus casas rezando el Santo Rosario y pidiendo a Dios misericordia. Los malos perecerán en toda la tierra durante esta oscuridad universal con excepción de algunos pocos que se convertirán. Eso es muy importante. Hay una palabra ahí fundamental que es los fieles porque podría decir uno, ¿no? Entonces un tipo un impío tipo va y se consigue unas velas benditas llega a una vida de pecado no se va, no. Llegan los tríos de la oscuridad aprenden su... Nada. Nada. O sea, eso va acompañado de un deseo de practicar la virtud y justamente como usted decía ese fuego simboliza la fe que la persona tiene. Es súper importante eso también. No es como una especie de amuleto. Sí. Caemos en el riesgo de que hablamos en otros programas o las oraciones de Santa Brígida que hablamos el otro día. Cualquier oración, cualquier sacramental va acompañado de su conversión de vida. Usted no puede apoyarse en una cosa así ahora tengo una vela bendita y yo sé que no me va a pasar nada. No. Claro que le va a pasar. Si usted no cambia de vida le va a pasar. Lo principal está en que la llama de su corazón representa a Dios. O sea, que la llama de Cristo podemos después hablar sobre eso. La luz de Cristo del sábado santo que la llama de Cristo esté intacta porque esa vela que se queda encendida es un símbolo de su alma que está encendida. Si su alma se apagó por los pecados que usted comete nada sirve. Muy interesante eso. Eso está claro en otra profecía de otra santa. Me parece que decía en las casas de los ateos o de los impíos no se encenderán las velas benditas. Así es. Lo intentarán pero no se conseguirá. Muy interesante eso. Y es más, mucha gente dice ¿y cómo se enciende? Se enciende si no funcionan los fósforos si no funcionan no es que usted va a encenderán solas. Me imagino que dependiendo de la fe de cada persona. Sí. Así es. Es bien importante eso. Eso nos remite un poco a uno de los milagros que lo dejo usted que lo cuente dentro de un poco ya. Pero dicen que es uno de los milagros más increíbles que existen que existe en la iglesia porque es continuo y que se da cada año que se da cada año exactamente. Es el milagro que se da pero es en la Pascua ortodoxa. Eso es en el Santo Sepulcro. Santo Sepulcro Nuestro Señor. Sí. Entonces ellos el Sábado Santo bueno para los que no saben el Santo Sepulcro lo dividen por horarios entre los ortodoxos los católicos incluso creo que llegan otros ritos que no son digamos romanos es un lugar santo para ellos también. Pero en la Pascua ortodoxa ellos el Sábado Santo a las tantas hacen unas oraciones pidiendo pues esperando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y dicen que hasta los días de hoy hay una piedra que no sé si es la propia piedra la piedra donde reposó nuestro Señor Jesucristo donde lo acostaron que de la piedra sale milagros milagrosamente una luz una llama que enciende el Siglo Pascual sin ninguna explicación científica ya lo han creo que deben existir filmaciones incluso no he buscado yo personalmente pero cuentan que cada año en el Sábado Santo se repite ese milagro entonces la luz de nuestro Señor en el Santo Sepulcro sale automáticamente y es como una una luz que ilumina una resurrección que ilumina nuevamente el lugar del Santo Sepulcro y bueno y ahí ellos pues continúan con su ceremonia es impresionante impresionante que hasta en los días de hoy bueno como decíamos nosotros lo creemos pero no hemos visto que tal vez existan por ahí pero si los comentaristas dicen que realmente hasta los días de hoy existe pero eso viene ya de antiguamente creo que inclusive una vez escuché que la vigilia pascual se extendía porque comienza nuestro Señor Jesucristo resucitó en las primeras luces del domingo de resurrección o sea cuando ya estaba comenzando el alba la aurora ahí Jesús resucitó pero la vigilia se extiende ya desde el sábado así que anochece y se acuerdan que en nuestro fundador el Museo Juan en la Semana Santa bueno para los que seguramente saben cómo es el Sábado Santo no hay ninguna luz en la iglesia cuando mucho se enciende alguna que otra luz eléctrica para que no se no se pierda la gente y no se caigan o algo si señoras mayores pero lo ideal es que esté todo en tinieblas 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 y en esas tinieblas comienza el rito del Sábado Santo que es con el fuego el fuego y después del fuego se enciende el cirio y ahí el sacerdote que preside la celebración de ese cirio se encienden otras velas las velas de los diáconos o de los concelebrantes después del pueblo y canta tres veces lumen Christi o luz de Cristo significa luz de Cristo la luz de Cristo que va irradiando hasta todos simbolizando esa llama hasta todo el mundo pero dicen que antiguamente también en las iglesias la gente comenzaba por la noche porque milagrosamente de repente no sabían cuándo aquí parece que sí que hay un momento realmente que el sacerdote hace una oración y pasa pero antiguamente no se sabía entonces la gente quedaba rezando 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 y en cierto momento el cirio se encendía una explosión de alegría siempre pasaban milagros que impresionante la gente que vivía con fe fe y casi que no era muy necesario la fe porque se veía era una evidencia era una evidencia pero necesitaba la fe de que iba a pasar el milagro que impresionante bueno padre y otro tema quizá bueno ya estamos ya hablamos de la vigilia de Pascual sabe que es creo que lo comentó también que en la liturgia como lo que decíamos que la llama simboliza la fe que tiene que haber en la persona que porta la vela creo que usted lo decía no sé si era en el viernes o en el una de las ceremonias cuando ya nuestro señor estaba muerto a las tantas cuando se proclama el evangelio los que llevan las velas se acercan hasta el ambón donde se proclama el evangelio pero van con las velas apagadas porque en ese momento en la iglesia no había fe los apóstoles no tenían fe exactamente la única que mantuvo la fe viva en la iglesia católica en la tierra en el mundo en la época fue nuestra señora por eso el sábado que fue ese día de espera a la resurrección es el día que se dedica a nuestra señora a la santísima virgen la iglesia se lo dedica porque ella fue la que mantuvo viva la llama de la fe y es interesante eso que las velas no se enciendan por eso recordando esa falta de fe que tuvieron los apóstoles también entonces por eso decíamos nuestro señor les había revelado que el rezo citaría pero ellos no tenían fe y la única que tenía fe realmente era esta señora pero eso es bonito porque también nos lleva al bautismo de cada uno y a la primera comunión porque también con el bautismo nace la fe en nuestra alma y es muy bonito la gente que guarda la vela de su bautismo como que era bebé digamos pero la familia se lo guarda o la vela de su primera comunión porque es que el día que por primera vez en el bautismo esa llama de Cristo esa luz de Cristo brilló en nuestro corazón y se enciende en varios momentos en la liturgia de la primera comunión los niños van con la vela encendida que el padrino le entrega la luz la vela y se lleva la luz y la alegría de Cristo a todas las personas que encontréis o sea está el sacerdote a través de los padrinos lo invita a que el niño sea un difusor de salud de nuestro Señor Jesucristo de la fe bien interesante como sucede en el sábado santo que decíamos de uno va a otro a otro a otro y después es una multitud inmensa con sus candelas con sus velas eso es lo que queremos para la humanidad que cada vez más uno lleve la fe la llama de la fe para los otros decía una cosa muy bonita el doctor Plinio Correa de Oliveira el inspirador de nuestro fundador Monseñor Juan cuando él decidió llevar a los pre-heraldos digamos no se llamaba así todavía heraldos pero que fuesen a Europa porque él era de Brasil ya se había difundido en algunos países de América Latina en Argentina en Chile tal vez en Colombia no recuerdo bien y decía tenemos que ir a Europa también y comenzar por lo que serían los países latinos España, Portugal y mandó a dos de la orden digamos que fuesen que fuesen para Europa y decía la frase que él decía era muy bonita decía Europa nos trajo para América Latina cuando fue descubierta América Latina o América entera nos trajo la llama de la fe y si nosotros tenemos fe es porque había misioneros católicos que vinieron aquí ellos encendieron la fe en nuestro corazón y él decía y ahora que la fe cada vez más se está apagando en Europa porque si nosotros comparamos salvo raras excepciones pero si comparamos la asistencia de gente en las misas en América Latina por ejemplo con muchas ciudades de Europa es asustador claro realmente hay gente que yo conozco de aquí de Salvador que estuvo en Europa y la gente iba a felicitarles por estar con su familia en la iglesia porque en la iglesia había cuatro señoras en una capacidad de 200 personas no hay gente en muchos lugares en otros lugares que yo conozco también está abarrotado de gente o sea Dios está moviendo Europa también pero él decía ahora que la llama de la fe está cada vez más apagada en Europa nosotros tenemos que con esta llama que ellos nos encendieron ir a Europa nuevamente y encender nuevamente la llama de la fe reavivar reavivar la llama de la fe que bonito muy bonito pero bueno padre y yo no sé si usted aprovechando esto de mencionado misioneros que venían acá de repente contar algo de la historia de la Virgen de la Candelaria que es súper interesante para que también conozcamos de dónde vienen estas devociones maravillosas que aquí especialmente en América Latina pues tenemos la gracia de practicar todavía esa devoción a la Virgen de la Candelaria sí es muy bonito porque también como decíamos antes esa relación de América Latina con la Virgen de la Candelaria que yo creo que es los países que más tienen devoción pero era curiosamente porque comenzó en la isla de Tenerife que hace parte del archipiélago de las Islas Canarias que como sabemos pues están en el océano Atlántico y era una escala una parada obligatoria para quien iba a América porque claro hoy en día en avión hasta también se pasa por las islas a veces para por si pasa algo poder bajar por las Azores por las Islas Madera por las Islas Canarias pero antiguamente eran travesías de barco entonces justamente para poder coger víveres alimentación o alguno que estaba enfermo entonces siempre cualquier persona que iba para América pasaba por las Islas Canarias o por las Azores pero por las Islas Canarias también y cuentan que inclusive antes de llegar los misioneros católicos por tanto eran personas aborígenes digamos de la región es bonito como Nuestra Señora sale al encuentro inclusive antes de llegar la fe oficial católica y dicen que que había dos de la región ahí de las Islas Canarias que estaban queriendo llevar el ganado a una cueva y el ganado de repente no les obedecía pero qué estaba pasando ahí levantan la vista para una peña que daba para el mar así cerca de la cueva y vieron una imagen esta imagen es rara y qué está pasando aquí y los animales como que respetaban esa imagen no querían invadir el campo donde ella estaba y uno quiere como que agarrarla y otro la quiere acuchillar porque le daba miedo y cuando coge el cuchillo para no sé para cortarla o algo así él se hiera a sí mismo se queda herido y consiguen ir hasta no sé hasta el rey de la población creo que era de la tribu que había ahí y le avisan oiga está pasando algo aquí apareció una imagen rarísima que era nuestra señora con el niño Jesús y con una vela con una candela y la llevan y cuando le tocan nuevamente ahora que son de paz por así decirlo él se queda sanado de sus heridas y creo que comienza a hacer muchísimos mirarios y después llegan gente católica eso creo que sucedió poco antes de la evangelización de la iglesia católica y ahí dice no está aquí nuestra señora que le salió al encuentro y comienza los mirarios de la virgen de la candelaria y comienza la devoción a la virgen de la candelaria que todos los españoles y portugueses que pasaban por ahí hablaban a los de América les hablaban tenemos la virgen de la candelaria entonces se irradió mucho más aquí en América muy interesante y padre mire y como se nos va quedando ya corto el tiempo usted recordaba también sobre una devoción que los serralos tenemos muy arraigada y que la difundimos mucho es la devoción de nuestra señora del buen suceso que justamente pues su fiesta es el día 2 de febrero y justamente un día 2 de febrero fue que la vidente Sor Mariana Jesús Torres que tenía unos encuentros con nuestra señora una vida mística impresionante fue que ella vio en la capilla de su convento que la lamparita del santísimo se apagaba misteriosamente sin ninguna explicación la luz se estaba apagando y fue la propia Santísima Virgen que le dio la explicación de por qué esa luz se apagaba es súper interesante y bueno hay un programa que hicimos exclusivamente sobre eso les invito a que lo vean también se lo vamos a dejar recomendado pero era nuestra señora ya avisando de nuestros días de cómo esa fe esa luz se iba a ir apagando poco a poco y justamente el demonio iba a tomar cuenta del mundo de lo que estamos viviendo hoy en día de tanto pecado tanta cosa y nuestra señora se lamentaba especialmente de la pérdida de la fe de la inocencia de los niños y ella decía cómo la impureza iba a ir galopante por este mundo y cómo ya no se iban a encontrar niños que tuviesen que tuviesen inocencia niños que fuesen puros que fuesen en fin buenos entonces es un tema que también es es muy interesante recordarlo y es algo que nosotros pues tenemos que tener muy en cuenta especialmente los que tienen hijos tienen niños tienen adolescentes que tengan mucho cuidado a la hora de preservar esa inocencia de los niños como nuestra señora ya viene advirtiendo eso y cómo el demonio quiere arrebatarles esa inocencia y ya pues meterlos en un camino de perdición así que no sé padre si quizá concluir algo así relacionar esto de la luz que nosotros debemos ser custodios de esa luz en los niños especialmente en nuestras familias y bueno y alguna recomendación para esa lucha que las familias tienen especialmente para preservar esa fe en sus hogares padre y con eso quizá terminar sí nuestra señora del buen suceso decía que el demonio se alimentará del manjar exquisito del corazón inocente de los niños y es terrible eso pero es justamente la guerra que decíamos antes de la luz con las tinieblas San Pablo lo dice en las cartas San Luis María de Dios de Monfort y muchos otros santos van a hablar sobre la descendencia de nuestra señora bueno eso es San Luis San Pablo habla de los hijos de la luz y de los hijos de las tinieblas hay gente que está en tinieblas y hay gente que está en la luz y nosotros tenemos que ser esa luz y lo que el demonio quiere realmente es cada vez más ir extinguiendo esa luz y ella el demonio entra en los hogares en las familias y a través de de lo que nosotros llamamos de la revolución propiamente de programas de dibujos animados de películas de terror de cualquier otra cosa músicas hábitos o sea costumbres paganas que van dominando los ambientes de nuestra familia o sea de las casas de las personas esa tiniebla va avanzando y el demonio va ganando terreno pero decía nuestro fundador y los santos dicen también o sea nuestro señor lo dice también la fuerza del mal la fuerza de las tinieblas está en la debilidad del bien es como las tinieblas con la luz yo tengo una sala en tinieblas si yo quiero acabar de una vez con las tinieblas ¿qué hago? enciendo el interruptor se enciende la luz se fueron las tinieblas entonces nuestro señor dice en el evangelio ustedes tienen que ser luz y que no se esconda ustedes tienen que brillar y así tenemos que ser nosotros ojalá que este programa sirva para que cada uno se compenetre de que es luz de que nunca puede apagarse y de que tienen que irradiar esa luz y que estamos en guerra en guerra contra las tinieblas así que no sea solo una especie de protección individual para yo estar bien en mi casa y con la mente en día que cada uno de los que están en este programa sea una vela bendita en su hogar exactamente y que no se apague durante los tres días de tinieblas y no se apague nunca ni desde ahora ni por toda la eternidad que brille como el sol como dice nuestro señor así es padre bueno pues muchísimas gracias de verdad muy interesante el programa esperamos que a la gente le haya gustado también recordamos que se pueden suscribir al canal dejar sus comentarios dejar su like para que mucha gente pues pueda recibir este contenido y padre nos despedimos con una bendición sacerdotal por favor claro que sí con mucho gusto el señor esté con ustedes y con tu espíritu pidiendo especialmente para que todos ustedes siguiendo los consejos de nuestro señor sean luz y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Amén Salve María 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 Salve María